En el día de hoy se ha formalizado la renuncia de los concejales delegados a su área respectiva. Ya se le informó la semana pasada, pero bueno, se ha hecho ya hoy una renuncia que viene asistida por la terminación del expediente que el Partido Socialista le abrió al secretario general y alcalde de Linares y al secretario de Organización, y que ha dado por concluida con la resolución de la expulsión de estas dos personas del partido. Evidentemente, una vez que el hasta ahora alcalde socialista ya no es miembro del Partido Socialista, evidentemente, y por coherencia, los concejales del Grupo Socialista deben de entregar sus delegaciones. Como les decía, una decisión dura, porque sabemos la repercusión, tanto personal como a nivel de partido, que esto va a ocasionar, pero una decisión que se debía de tomar. Esperábamos, porque, como saben ustedes, las elecciones del año 2015 las ganó el Partido Socialista Obrero Español, y entendemos que es el Partido Socialista Obrero Español de Linares quien debe gobernar esta ciudad. Esperábamos que el hasta ahora alcalde socialista renunciara a su nombramiento como alcalde. No ha sido así y, por lo tanto, nos vemos obligados y abocados a tomar esta decisión. Esperábamos que la ciudadanía, que nos brindó su voto en el año 2015, comprenda que es una decisión, como les decía, muy, muy dura para el Partido Socialista y para estos concejales que durante muchos años han llevado áreas de responsabilidad en nuestra ciudad y que han sido partícipes de los logros que, durante…, desde el año 99, el Partido Socialista ha hecho en esta ciudad. La decisión que se tomó, que tomamos individualmente cada uno de nosotros en noviembre del año pasado, apoyando a un nuevo secretario general, era una decisión de partido y era una decisión individual. Para nada tenía que ver con la función pública dentro del ayuntamiento. El secretario general y alcalde de la ciudad no lo vio así. Empezó a quitar delegaciones, tanto a mi compañera Pilar Parra como a mí. Y han sido unos meses, la verdad, que muy duros en las tareas llevadas a cabo por el resto de los concejales delegados en el día a día. Han sido unos meses, como les decía, muy duros para todos y que al final han concluido en que tenemos que renunciar a nuestra área. En nuestra disposición de todos los concejales, de los ocho concejales que han renunciado a su área, era el que se hubiera mantenido de una forma normal y normalizada la vida del ayuntamiento hasta las próximas elecciones. No ha podido ser así, no, desde luego, por falta de entendimiento por parte de estos concejales, de nosotros, sino por parte también del propio alcalde. Les decía que ha sido una decisión muy dura, que esperamos que nos puedan comprender los ciudadanos y ciudadanas que nos dieron, que nos brindaron su voto y todos los que viven en nuestra ciudad. Y esperamos que se pueda resolver lo antes posible en esa posible moción de censura que también se está haciendo. Y también a dar cuenta de todos los documentos que hemos presentado esta mañana en el registro del ayuntamiento. Por una parte, hemos presentado un escrito de expulsión de Juan Fernández del grupo de concejales. Este escrito ha sido firmado por ocho concejales y concejalas del grupo socialista. La razón la conocen todos. Se debe a esta resolución definitiva de la Comisión Ejecutiva Federal, que determina la expulsión de Juan Fernández como militante del Partido Socialista, y todo ello debido a faltas muy graves, que también en estos días se han explicado y se ha hecho alusión a las mismas. En el Partido Socialista está muy claro, y Pedro Sánchez así lo hizo notar, que cuando hay una manzana podrida en la cesta hay que apartarla. También hemos presentado la expulsión del grupo de concejales de Joaquín Robles. La razón también es evidente, sistemático y continuo desacato de los acuerdos adoptados en el grupo de concejales, en coordinación con la ejecutiva del partido, que es público y notorio en los plenos. Saben que cuando hay votaciones, pues existen discrepancias y el señor Robles vota por libre. En este camino que venimos recorriendo, también decirles que el partido, la ejecutiva, hizo un requerimiento al alcalde, una vez que fue comunicada la resolución definitiva, para que dejara la alcaldía. Antes hacía referencia a ello Luis Moya. Se le exigía que dejara la alcaldía, porque la alcaldía en las elecciones municipales de 2015 la ganó el Partido Socialista con 9.289 votos. Consideramos que quien nombró al alcalde a Juan Fernández fue este grupo de concejales. Solo y exclusivamente los votos de los concejales y concejalas socialistas fueron los que le dieron la alcaldía en un pleno a Juan Fernández. Fuimos nosotros, en su momento, confiando en él, los costaleros que los aupamos hasta la alcaldía. Por tanto, Juan Fernández se le pedía que devolviera al PSOE lo que es del PSOE y de sus votantes. Y todo ello, pues, para no generar inestabilidad, para normalizar también la actividad del ayuntamiento y mirando y salvaguardando los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Como saben, la respuesta no se hizo esperar, fue contundente, no me voy de la alcaldía. Pues bien, en base a eso presentamos una moción de censura. Moción de censura, le explico el procedimiento, se presentó en notaría. La propia ley electoral contempla dos fórmulas. Una es presentación en notaría, otra presentación en registro del ayuntamiento. La diferencia está en que en la notaría lo que se hace es ir sumándose a esta moción de censura que hemos presentado contra Juan Fernández. Entonces, el notario autentifica la firma. Si llegáramos a alcanzar la firma suficiente, sería el momento de registrarlo en el ayuntamiento y se procedería, como establece la ley, en el plazo de doce días a convocar un pleno extraordinario para resolver la moción de censura. Entonces, ahora mismo no hay plazo, no hay tiempo, porque nos parecía que era la fórmula más correcta para obtener la capacidad de hablar con los grupos políticos. Creo que los grupos políticos, algunos de ellos ya se han definido, se han decantado. Yo le pediría que reflexionaran, que en este periodo estival, pues tenemos la posibilidad de ir hablando, de ir haciendo propuestas y, sobre todo, decir que lo que nos mueve a llevar esta moción de censura es que consideramos que un cargo público que se le acusa por su partido de falta de honradez no puede ser alcalde de Linares, porque lo que no queremos en el partido, lo que hemos expulsado del partido, no lo queremos ni para Linares ni para el ayuntamiento. Creo que la razón es evidente. Sería el que se sume a esta moción de censura una muestra de ejemplaridad, una muestra de lucha contra la corrupción y, sobre todo, también vendría a normalizar la vida del ayuntamiento. Y también un elemento muy importante que hay que barajarlo y tenerlo sobre la mesa. El alcalde, en los últimos tiempos, intencionadamente ha roto toda la interlocución con las administraciones, especialmente con la Junta de Andalucía. Eso es muy grave, muy grave y es uno de los elementos que hay que poner sobre la mesa y que hay que hablar con los grupos políticos, porque en nada ayuda a esa compleja situación que tiene Linares. Por tanto, decir que esta moción de censura, su negociación se va a basar en el diálogo, se va a basar en hojas en blanco, donde sí se determina, como bien saben, la moción de censura conlleva decir quién es el candidato o candidata, como saben, es Macarena García, la propuesta por el Partido Socialista, pero a partir de ahí la composición, cómo se hace el equipo de gobierno. Bueno, todo eso está en blanco, a negociar con los grupos políticos, igual que cuáles van a ser o cuál va a ser la hoja de ruta hasta que lleguemos a las elecciones municipales de 2019. Parece que hay cosas ineludibles, como es el hecho de estabilizar el ayuntamiento y también recobrar el diálogo con las distintas administraciones. Creo que aquí el Partido Socialista ha tenido un problema muy grave, lo decía Luis, muy duro, pero en una mano hemos traído en el problema y en otra hemos traído la solución. La solución en este caso, y así lo contempla la ley, la Constitución, la ley electoral, se llama moción de censura. Nosotros abrimos una puerta para que esa moción de censura sea posible y tengamos una alternativa, en doce días este tema puede estar resuelto. Por tanto, no afecta a la gobernabilidad, no afecta al funcionamiento y creo que serviría para oxigenar la vida política en el ayuntamiento. Por otra parte, y también lo señalaba Luis Moya, hemos presentado, no mi caso, porque a mí ya me las quitó el alcalde y las delegaciones, pero sí, en el caso del resto de concejales, a Luis le había dejado cementerio, ¿no, Luis? Creo que de manera testimonial. Entonces, pues el resto, excepto el señor Robles, pues el resto de concejales han presentado la renuncia, hay que decir que de ellos Carmen Domínguez está fuera, está de vacaciones, y por tanto no la ha podido hacer efectiva. Los demás concejales la han hecho ya efectiva. Una renuncia que también nos ha permitido contar hoy que han sido momentos muy duros, que trabajar ha sido muy difícil. Había un permanente complot, zancadillas a estos concejales que han estado tratando de mantener el tipo, tratando de esperar a que esta resolución fuera definitiva, porque no nos parecía que fuera oportuno presentar la renuncia a las delegaciones sin que se hubiera producido una resolución firme por parte de la Comisión Ejecutiva Federal. También hacer algunos comentarios políticos sobre la situación que estamos viviendo. Yo creo que, no sé si así se percibe por la ciudadanía, pero Juan Fernández quiere morir matando, morir matando a su partido, a ese en el que ha militado tanto tiempo, y es muy dado, quienes lo conocemos bien, es muy dado a que sus errores, sus fracasos políticos, buscas culpables. Y esos culpables, pues, es muy fácil. Simplemente levanta muros y a partir de ahí rompe la interlocución con la Junta de Andalucía, con el Gobierno de España, con la Diputación. Y hay cuestiones que no es momento de análisis, pero, por ejemplo, en Diputación, dice o cuestiona a la Diputación y su apoyo a Linares. Hombre, yo les puedo decir que hay ahí 900.000 euros para Industria 4.0, que lleva ya un año ingresado en las arcas municipales y que, por ineficacia, lo va a perder, porque todavía no ha comprado ese edificio, esa infraestructura que quería llevar a cabo. Que cada vez que venimos a presentar a una empresa donde hemos generado puestos de trabajo, pues, en lugar de alabar y de decir que gracias a esta Administración se han creado tantos puestos de trabajo, yo creo que podemos hablar entre las distintas empresas en torno a unos 200 puestos de trabajo en Linares, pues, al contrario, lo que se dice es que ya vienen a hacerse las fotos y que hay que ver la Diputación. Y lo mismo ocurre, tenemos un caso también muy evidente, Aeroposi, que ahora mismo, como saben, está en concurso de acreedores, depende de una jueza, finalmente, a qué empresa se adjudica. Pues, también les puedo decir con mi respeto al trabajo magnífico que están haciendo los trabajadores, que están haciendo comisiones obreras, que esas empresas ninguna baraja venir a Linares si no tienen las ayudas económicas de la Diputación Provincial. Entonces, es un instrumento magnífico y, sin embargo, en lugar del municipio, en lugar del alcalde ponerla en valor, lo que hace es denigrar, ofender, insultar. Esa es la táctica que mantiene. Y lo mismo es aplicable a la Junta de Andalucía, que habrá compromisos que haya que exigir, que habrá propuestas que haya que hacer, pero todo no es malo. Hay muchas cosas buenas que se hacen y que se quieren ocultar. También señalar que el pecado que cometió el partido fue, precisamente, decirle a Juan Fernández que se estaba muriendo políticamente, que la gente en Linares empezaba a faltarle al respeto y que se tenía que ir. Yo recuerdo que le dije una frase en esa famosa asamblea del 19 de noviembre, cuando fue elegido el nuevo secretario general, le dije que no podía ocurrir lo del faraón que quisiera enterrar al partido con él. Y está claro que Juan Fernández no es imprescindible y que ese día el Partido Socialista en Linares dijo que quería cambiar, que quería un nuevo secretario general y que quería un nuevo candidato a la alcaldía. Pues bien, la militancia, con el 76,5% de los votos, creo que con mucha contundencia y a través de la urna de manera democrática, le dijo a Juan Fernández que quería un secretario general que fuera limpio, que fuera honesto, que fuera dialogante y que despejara el horizonte de Linares. Y esa misma militancia que habló también le dijo que quería recuperar la ilusión, que quería revivir el partido, porque no se nos olvide que en la etapa de secretario general de Juan Fernández, de más de 800 militantes, nos habíamos quedado en 183 militantes. Que no se nos olvide que en estos años Juan Fernández, desde 2003, ha perdido 5.500 votos de linarenses, de hombres y mujeres de Linares. Y estaba muy claro que ese método de los insultos, las descalificaciones, las patadas en las puertas de los despachos, no sirven. Lo que se le pedía a la nueva ejecutiva que salió de esa asamblea era precisamente que se reconciliara con los linarenses y que se reconciliara con las administraciones. Cosa que está haciendo esta ejecutiva. Se está reuniendo. Hace muy pocos días nos reuníamos con la subdelegada del Gobierno, con Catalina Madueño. Hay reuniones con consejeros, tratando de buscar fórmulas, tratando de llevar a cabo esa negociación necesaria y urgente. También destacar que desde… Saben que la política hoy da unos cambios muy rápidos y desde nuestro punto de vista esa moción de censura que en su día puso Pedro Sánchez ha sido un acierto para este país. Pedro Sánchez ha hecho muchas cosas buenas y una de las cosas buenas que ha hecho es la guerra sin cuartel contra la corrupción. Una guerra sin cuartel, cueste lo que cueste. Y les tengo que decir que el precio que va a pagar el partido en Linares y que está pagando es un precio muy caro. Estamos hablando de una de las alcaldías más importantes de Andalucía. Pues hemos preferido dejarla temporalmente en manos de un tránsfuga a que esta alcaldía se siga cimentando en conductas que suponen falta de moralidad, falta de honestidad. Y también rebatir las palabras que dice Juan Fernández cuando comenta me han quitado porque no querían que me presentara a las primarias. Piensen ustedes que en diciembre perdón, en noviembre se elige a Daniel Campos como secretario general con ese 76,5% de los votos. Pues bien, cuando llegan las primarias para el partido hubiera sido mucho más fácil que Juan Fernández se presentara porque iba a tener o bien lo que hizo retirarse o iba a perder por goleada los mismos apoyos. Yo diría que más hubiera tenido Daniel Campos hasta el punto de que Daniel necesitaba solamente el 5% de los avales y sin hostigar a nadie, sin forzar a nadie tuvo 150 avales más que votos cuando se hizo la elección de secretario general. Por tanto, es un absurdo, una tontería que diga eso. Podría haber ido a las primarias y haber fracasado como fracasó en la secretaría general. Y además de ello, hubiera sido fácil para el partido echar tierra encima y no hablar de irregularidades, taparlo todo. Pero no, aquí tenemos un mandato y un código ético que nos obliga a actuar así, como he dicho antes, cueste lo que cueste. También incidiendo en estas cuestiones que señala el alcalde reiteradamente, habla y creo que este es el momento, esta resolución y hemos mantenido un silencio absoluto. No hemos respondido a todas las agresiones, a todas las infamias, a todo lo que se ha dicho por parte del señor Fernández. Pero creo que cuando se produce esta resolución definitiva, también lo que hace es quitar esa máscara al personaje que se estaba escondiendo detrás. Y lo que hemos encontrado es que el salvapatrias en realidad era un villano. Es un magnífico actor. Él quiere ser la víctima de una película que se llama La conspiración y que yo sea la mala de la película. Pues no, señor Fernández. Usted es el protagonista de otra película que se llama La gran estafa. Esa es la realidad. También es muy dado a mentir, a manipular. Esa es otra forma de corrupción. Y bastante machista. Teme que Macarena no pueda ir de tienda. Que no se preocupe, que Macarena seguirá yendo de tienda e irá donde él considere que tiene que ir. Pero esas calificaciones me parece que dicen mucho del personaje. Otra cuestión. Es una persona dañina. Esa le gusta la palabra que le gusta. Yo podía decir cruel, pero es dañino con la gente que le rodea. Ha hecho mucho daño a mucha gente que está en este partido y que hoy padece esas consecuencias. Entonces, hoy es el momento de decirlo, que es una criaturita dañina y que ha hecho mucho daño. Creo que todo este cuadro tiene un nombre en psicología, como al psicólogo que lo interprete y que le ponga nombre. En cuanto a la resolución, han escuchado ustedes que permanentemente dice Pilar Parra firmaba, Pilar Parra firmaba. Pues bien, en la resolución queda muy claro. Se me exime de toda responsabilidad. Y es verdad que dentro de las cuentas que había en el partido, en una de ellas yo tenía firma. Era una cuenta para el pago a proveedores. Pero insisto, se me exime de cualquier responsabilidad en esa resolución. Pero ahora se abren dos incógnitas. Una incógnita, y es una pregunta que lanzo al aire, esos 1.700 euros que ha quedado demostrado que el señor Fernández se llevaba de la caja de los euros del Partido Socialista, ¿lo ha declarado Hacienda? Es que, claro, es un tema preocupante, porque si no, el dinero limpio del partido se habrá convertido en dinero negro. Y ya la estafa no solamente habrá sido al partido, habrá sido también a toda la gente de Linares que religiosamente paga su impuesto. Y la segunda incógnita es para despejar cuáles han sido los ingresos del señor Fernández. Porque si el sueldo de alcalde corresponde al de un vicepresidente de la diputación, si desde el día 2 de mayo le llevamos pidiendo dietas, kilometrajes y gastos de protocolo, tres meses, más de tres meses, tres meses y medio, y hemos obtenido dos respuestas. Lo están preparando y lo están preparando. Imagínense en los momentos que vivimos donde, con la informática, simplemente, con pulsar una tecla, en dos minutos tiene un listado de todos los conceptos de dietas, kilometrajes y protocolos. Sospecho que van a ser muy abultadas. Les prometo que van a ser los primeros en conocerla, la vamos a hacer pública. Y además van a tener que venir, el día que me las presente o que no las presente, van a tener que venir firmadas por un funcionario acreditado, que es un funcionario de intervención o por el secretario general. Pues, como le decía, si tenía, en este caso, el sueldo de un vicepresidente de la diputación, si las dietas, sospechamos que son muy elevadas y además se llevaba 1.700 euros del partido, pues, ¿cuál era el sueldo del señor Fernández? Esa es la incógnita. Yo creo que nos vamos a tener que llevar las manos a la cabeza cuando veamos que ganaba más que un senador. Ese que siempre alude a él, es que yo me podía haber ido de senador. No, es que no se va a poder. No quería irse de senador. No quería irse de senador. Y cuando despejemos esa incógnita, vamos a ver lo que realmente cobraba y también vamos a entender muy claramente por qué mata, por qué no lo arranque del sillón de la alcaldía. El que le gusta hablar de sillones, pues, es el claro ejemplo de por qué no quiere dejar ese sillón. Porque nos ha criticado al resto de cargos públicos. Los cargos públicos que estamos en el partido y habla de nuestros sueldos. Pues, mire, estos sueldos son sueldos que están en los portales de transparencia, que son públicos, que cualquier ciudadano puede acceder a ellos, que están en función de nuestro cargo y de nuestras responsabilidades. Que hay unos baremos que marca el propio Estado y no te puedes salir de esos baremos. Y, además de eso, que están en perfecta sintonía con nuestro código ético, que nos dice que los cargos del PSOE cobrarán en función de su cargo y responsabilidades y según se establecen por las leyes vigentes. Por tanto, nosotros tenemos sueldos transparentes, sus ingresos son opacos. La federal tiene previsto llevar a cabo y poner esto en manos de la fiscalía y será el momento también de dirimir si existe alguna responsabilidad penal, si existen responsabilidades, pero lo que ha quedado demostrado y así lo dice la resolución, que todas las pruebas practicadas, todas las investigaciones que se han hecho, lo que demuestran es que ese dinero lo percibía Juan Fernández Gutiérrez. Nosotros hemos querido, como he dicho antes, utilizar la notaría para que haya tiempo, para que no cuenten los plazos, cuando contarían esos 12 días sería a partir del momento en que entrara ya en el registro del ayuntamiento. Sabemos que es muy difícil, el ayuntamiento está muy fragmentado y además hay otro problema, el voto de los no adscritos hace que se tenga que incrementar la mayoría absoluta. Si antes la mayoría absoluta era 13 más 1, pues ahora ya a partir de este momento la mayoría absoluta cada vez que vote un no adscrito se incrementa un voto más. Es decir, que su voto no cuenta ahora mismo para hacer la moción de censura. Entonces, es muy complejo, pero se podría hacer. Si todos los grupos políticos votaran la moción de censura podría haber moción de censura. En sus manos está ahí por ahí algunos que han dicho que como no hay una sentencia firme, que tal, que nosotros consideramos que una persona, como he dicho anteriormente, que por su partido es expulsada por falta de moralidad y de honradez, no puede ser alcalde de esta ciudad, por lo menos desde el punto de vista socialista. Si otros consideran que esto hay que taparlo o que pueden convivir perfectamente con este tipo de conductas, pues allá ello. pues eso tendrá que verlo el partido y tendrá que ser esa negociación la que tiene que llevar a cabo la comisión ejecutiva local, pues será la que tendrá que negociar y estudiar las posibilidades. Yo insisto en que estamos abiertos al consenso, a escuchar, a oír, a contar y a llegar a acuerdos. Y la idea es esa, no hemos creado un problema, el problema ha surgido y nosotros hemos traído la solución, que los grupos políticos la quieren aceptar. Yo considero que deberían dejar al lado intereses partidistas, intereses electoralistas y votar esta moción de censura por el bien de todos. Pues tan fácil como eso, pues porque nuestros votantes, yo creo que cualquier persona vote al partido que vote y tenga las ideas políticas que tenga, lo que le pide a sus cargos públicos, lo que le pide es ejemplaridad. Entonces, nosotros no podemos, cuando estamos, se nos llena la boca de hablar de lucha contra la corrupción, lo que no podemos es seguir gobernando con una persona que ha sido expulsada del partido por conductas que suponen utilizar el partido en beneficio propio. Yo creo que que aquí hay que tener moral, que hay que tener ética y que los principios, he dicho antes, que cueste lo que cueste. Entonces, se puede resolver la moción de censura en la fórmula y de cualquier otra manera seguro que si los partidos políticos no nos apoyan a nosotros, pues apoyarán a Juan Fernández. Aquí va a haber partidos y concejales en dos orillas. Una orilla va a ser de los concejales que consideran que los cargos públicos tienen que ser honestos y en otra orilla van a estar aquellos que le da igual, que buscan otros intereses y que están dispuestos a gobernar pues con una persona que es acusada por su partido de conductas amorales. ¿Es el tipo de irregularidades? No, las irregularidades saltan cuando se hacen auditorías. La nueva ejecutiva tiene la obligación cuando llega de hacer un acta de arqueo. El acta de arqueo cuando se vio que no cuadraba la contabilidad real o la contabilidad oficial pues entonces lo que se hace es encargar la auditoría y la auditoría son las que dejan ver pues las cuentas que hay, la falta de dinero que hay y todo esto se pone en evidencia.